Hemos trabajado en esta decisión por mucho tiempo. Hay una clase de violencia y de peligro que no se puede rastrear de Guatemala a través de México hasta Estados Unidos. Esto es extremadamente peligroso. La situación de esta gente por el hambre, los huracanes, la pandemia. La gente que ha venido aquí por generaciones. Necesitan oportunidades, asistencia y apoyo. La vicepresidenta Kamala Harris también explicó que a los presidentes que visitan esta gira les está proponiendo el retorno de la inversión. Esto para mejorar la situación en esos países de la región. Hoy concluye su paso por México tras reunirse con el presidente Andrés Manuel López Obrador y también con mujeres empresarias y organizaciones sindicales. Por supuesto. Y bueno, el lunes en Guatemala Harris habló de la necesidad de mejorar las condiciones económicas de la región para que la población no sienta forzada a emprender el viaje hacia la frontera y tratar de combatir la corrupción. Exactamente. Y bueno, presidente.